hola bienvenidos a cómo salir del closet hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con nuestros tatuajes les vamos a contar la historia de cada tatuaje que tenemos en nuestro cuerpo y se los vamos a mostrar hay uno de valentina que es medio ese vamos a ver que si lo quieren ver se tienen que suscribir al canal darle like a este vídeo y comenten abajo todo lo que quieran ojo con lo que dicen mi amor bueno hay uno que es muy privado voy a pensarlo a través de todo el vídeo si lo va a mostrar al final sería así que si lo quieren ver no vale irse para adelante el vídeo míralo bueno capaz lo tiramos para ir en el medio vamos a ver vamos a empezar a la moneda tiremos una moneda ahora se arrancó yo pues tengo más vamos a estar dos días como intercambio 1 y 1 bueno ok primer lo voy a hacer primero así tipo en orden me parece en orden no sé no lo perdí al orden igual pero el primer tatuaje que tengo es uno que tengo acá en el homó plató que ahora les voy a mostrar y si se pone al espalde porque quiere voto ese me lo hice cuando tenía 14 años sí terrible por qué te lo hiciste me lo hice porque me creí que iba a ser una buena es lo más desagradable del mundo y me creí que lo había hecho para no sé que era una decisión de por vida que estaba buena pero pero no me arrepentí rebelde sin causa totalmente bueno yo mi primer tatuaje es este que tengo acá homóplato izquierdo ese tiene una historia medio dura pero se lo voy a contar rápidamente así a ver si pasa preparado listo se lo voy a decir una boca nada de aire un ex mejor amigo su mamá estaba enferma de cáncer entonces fuimos a pinamar él tenía un montón de tatuajes entonces yo agarré como acto de amor me hizo una china pero después resultó que no es una china y resultó que tiene que dice el agua que se desborda me enteré en un supermercado chino que me dijo una china que decía el agua que se desborda fin muy buena historia o sea básicamente tiene un tatuaje que creía que decía a de amistad y dice el lago que se desborda es maravilloso segundo tatuaje bueno si vuelvo de arriba para abajo este que es m dice msg me lo hice cuando me fui a vivir afuera es por maría sebastián guillermo que son mi mamá mi hermano y mi papá y después nació mateo así que la m me servía para maría y mateo sebastián guillermo y yo sofía la es una trucha pero no es de mi esposa es de mi familia de me lo hice en ese momento tu nueva familia tiene que hacer nuevos tatuajes gracias no no lo dijo no 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 me deja hacer yo me quiero escribir sofía así acá no 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 sofía y no me lo dejas es muy cachudo no me lo dejas a mí me encanta no 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 me lo dejas a mí me encanta yo me voy a aparecer un día con un tatuaje de sofía acá no me elegiste públicamente segundo tatuaje aquí bueno ese tatuaje me lo hice con mi mejor amiga natia edo que ustedes la siguen algunos en instagram me lo hice ella se estaba haciendo lo hicimos al mismo tiempo el momento fue como para hacernos algo mismo tiempo y acordarnos por toda la vida que nos hicimos esos dos tatuajes al mismo tiempo está en japonés supuestamente y dice en inglés mother queen lover honestamente no agarré a ningún japonés que me dijera qué es lo que se dice así que puede decir estúpida cerda vaca estúpida puede decir cualquier cosa menos lo que se supone que debe decir no sabemos qué dice si hay un japonés por ahí por favor que nos dé que nos dé una mano me ha y se dice frío me lo hice cuando antes de salir del closet más o menos unos meses antes de conocerla sofí que era como una necesidad de libertad y de que tenía de cambiar algo así que me lo toco acá y me sirvió un montón muy bien mi amor si siguiente tatuaje mío ese tatuaje me lo hice con mi amor al mismo tiempo el año pasado y esto lo ponemos juntos pero ese no es ese no es no llegue ahí me hice este yo estoy yendo por orden de de tatuajes hechos que dice live inspired vive inspirado me lo hice porque creo mucho que la vida es una y creo mucho que hay que vivirla al cien por cien y honestamente para con uno mismo y en consecuencia con el mundo y el resto este dice art me lo hice es el último que me hice y me encanta y lo amo la verdad que me lo hice porque creo que en todo hay arte creo que todo que todo puede ser arte me lo hice en con los chicos de school tattoo que son lo más y que me vienen haciendo todos mis últimos tatuajes en palermo buenos aires si está alguno de viaje que no vive en buenos aires siempre necesité a un tatuador que tatúe trazo muy fino y lo he encontrado ahí en school tattoo así que todas las que quieran vayan y hablen con romi hablen con romi de parte de valentina de parte nuestra de valentí y sophie pero de verdad son increíbles y la verdad que me hacen sentir súper cómoda cada vez que voy y me tratan con una con una paciencia y con un cuidado y me hacen unos tatuajes divinos así que este me lo hice con trazo súper súper fino y me encanta como me quedó y porque creo que en todos lados hay arte que en todos lados habría que encontrar arte aunque sea aunque no lo veas que hay que buscarlo porque hace la vida más linda más fácil y más creativa bueno y después esto lo mostramos mismo tiempo preparado listo ya no me equivoqué preparado listo ya y este no lo hicimos cuando nos casamos después de casarnos fue lo hicimos después de casarnos y bueno lo amo es yo también lo amo lo amo lo amo esto y esto me recuerdan cuánto la moto los días de mi vida toma 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 bueno dale que vos te des una lista interminable sigo este dice amor le pedí a sofía que escriba amor en un papel y me lo transferí al brazo quiero decirles que yo tengo una letra horrible y me obligó a hacerlo y bueno yo lo hice pero en realidad lo toco un poco el tatuador porque era honestamente a mí me encantaba solo que bajó me parece que lo que hizo fue bajar la la r un poquito más abajo pues está me ha chanfleado para arriba y me dijo no va a quedar chicos tengo letra chiques charlie de esculta tú de nuevo lo editó un poquito para que que quede más prolijito pero a mí me encanta me hubiese encantado que la r esté donde ella la puso pero bueno luego tengo este de acá atrás que éste la verdad que me lo hice porque desde muy chica siempre siempre me dijeron que era muy soñadora y me encanta ser soñadora y creo que que no hay nada más lindo que soñar y pensar en cosas lindas es un mumicoño soy unicornio que también tengo aquí para el unicornio gold o para completar el humicoño gold o tridente no como se llama tribal tribal cochino tribal cochino que me hice a los 15 luego desde los 14 tribal cochino y humicoño coldo y después tengo esto en pie y bla bla que me hice bueno vive ama ríe que más tengo ya está las estrellas a no tengo acá a miren otro universo y después quieren ver el tatuaje final y se los voy a mostrar se los muestro querés que se los muestre o no se los muestra no no bueno hay uno que secreto no no es secreto voy a mostrarles un pedacito ojo es uno solo nada más listo se acabó terminé un poco mal porque sofía me estuvo chapando arriba de la cama yo no vos a mí todos tenemos un clóset del cual salir no la patra 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 patrán o la patra ella sale re loca de una boca una muestra la cola la parra de una muestra la cola la tabra de una se merece un cachetazo la burra que ya salen